Bueno, estamos acá, celebrando el cumpleaños de John. Le hicimos la decoración acá para el cumpleaños de John, vean. Feliz cumpleaños a nuestro compañero John. Acá estamos con todos los compañeros. Mejor decoración ahí para que no haya ganado el hombre. Acá con los compañeros. Quiero una fiesta en piscina con el rey Juan de San Bahía. Quería una fiesta, una piscinada, la piscinada, vean. Acá estamos con los compañeros. John, feliz cumpleaños. Bueno, para los que están buscando y están preguntando con quién estaba Maduro, yo les tengo una noticia. Maduro está con qué. Saludos a todos. Seguimos robando, seguimos viajando y celebrando con John el cumpleaños. Porque John, numeral del avión.